Muchas gracias, Fabián, por la presentación. Gracias a todos. Sé que esta es la presentación que se interpone nada más entre este momento y el almuerzo, entonces vamos a revisar esto en forma muy ágil. De acuerdo, para poder llevar a cabo esta introducción al tema de Route Servers, vamos a ver primero la motivación, de dónde vienen, qué tipo de problemas resuelven. Vamos a ver después características propias de un Route Server, a nivel de funcionalidades, a nivel de hardware. Vamos a ver qué opciones tenemos actualmente para poder desplegar un Route Server. Vamos a ver en temas de software, en temas de hardware, qué opciones tendríamos en este momento para poder desplegar un Route Server. Y vamos a ver brevemente algunos números de Route Servers desplegados actualmente. Aquí hay que hacer un disclaimer, identificamos dos tipos de Route Servers, los públicos que normalmente están asociados a alguna herramienta de Looking Glass para poder hacer consultas públicas en prefijos de Internet, de estadísticas, etcétera, y los que se despliegan en forma, digamos, privada en un IXP, que son el objeto de esta presentación, pero bueno, vamos a presentar números de algunos de los dos tipos de despliegue. Entonces, vamos adelante con esto. Conocemos cuáles son claramente las ventajas de un IXP. Intentamos dar conectividad a varios participantes dentro del mismo. Intentamos mantener el tráfico local de manera local, con los consecuentes beneficios en términos de desempeño, con los consecuentes beneficios en términos de costos, proporcionando una conectividad a nivel de capa 2, con sus diferentes variantes para todos los miembros del punto de intercambio. Necesitamos también tener conectividad por definición de todos contra todos en este punto de intercambio. Necesitamos mantener el full mesh de VGP. Esto hace que la inclusión, la configuración inicial, además de la inclusión de algún nuevo participante, se haga un poco difícil, un poco complicada. Así trabaja VGP y bueno, tenemos que mantener la forma en la que trabaja VGP. Entonces, de aquí precisamente surge la necesidad de tener un equipo que haga un tipo de reflexión, la misma funcionalidad que podríamos tener para un router reflector en IVGP, mantenerla en una conectividad de VGP, a manera de tener un punto de distribución de rutas entre participantes dentro del punto de interconexión. Antes de la inclusión de un router server, debemos mantener en el punto de interconexión, primero el full mesh entre todos los participantes del punto de interconexión. debemos escalar este tipo de, este número de conexiones y con su consecuente desventaja de hacer un poquito más lento la inclusión de un nuevo participante. Además de esta conectividad, necesitamos mantener las políticas que se hayan definido dentro del IXP y que definan uno o más tipos de interconexión dentro del punto de intercambio entre participantes. Estas políticas deben estar configuradas e implementadas en los diferentes vecinos, tanto de entrada como de salida, políticas de enrutamiento, de entrada y de salida en los diferentes participantes del punto de interconexión. Una vez que se incluye la figura del route server, simplificamos un poco la topología lógica de la interconexión. hablamos entonces de una estrella, una estrella lógica, donde todos los participantes tienen una y sólo una conexión de EVGP con el route server. Esto permite, obviamente, hacer la inclusión más rápidamente de un nuevo participante, ese nuevo participante sólo debe configurar su sesión de EVGP hacia el route server. Sin embargo, nos debe permitir mantener estas políticas que se habían definido previamente para la interconexión. Si bien las sesiones que se establecen entre participantes, entre los participantes del punto de intercambio y el route server, son básicamente conexiones de EVGP. Tenemos que hacer ciertas modificaciones y aquí empieza el set de funcionalidades que necesitamos específicamente para la implementación del route server. Por definición y por default debe haber atributos que no deben modificarse. En este caso hablamos del next hop, el next hop del aviso no debe ser modificado por el route server. El sistema autónomo del route server no debe aparecer en el ASPath de ninguno de los avisos que estén cruzando a través de él. Y además, algunos atributos que hayan sido configurados por el vecino de origen, en este caso algún valor de MED o alguna comunidad con la que haya sido taggeada alguno de los prefijos, no debe ser modificada por el route server, a menos que así se especifique en la política original de enrutamiento. Teniendo esto en cuenta, podemos ver aquí de forma un poquito más gráfica que un anuncio hecho debe permanecer igual antes y después de pasar por la figura del route server. Si se dan cuenta aquí en estos anuncios, no hay modificación en el ASPath antes y después de pasar por el route server, no hay modificación al next hop, el prefijo sigue viéndose de manera igual. Ahora, la inclusión del route server nos dicta un paso intermedio en la forma en la que se propagan las rutas normalmente. Pasamos por un filtrado de entrada que debe hacer match con la política de enrutamiento de salida que originalmente tenía el vecino que está anunciando dicho prefijo, el route server debe tomar ese prefijo que ya pasó por ese primer filtro y debe compararlo contra la política definida para el anuncio hacia el vecino de destino. Si el route server no considera una ruta como válida, no la va a anunciar a sus demás vecinos o al vecino de destino en este caso. Por lo tanto, este paso intermedio es la validación contra la política que se hubiera definido para esa interconexión, de tal suerte que el route server incluya esa ruta como válida dentro de la tabla, llamémosle virtual, que va a ser anunciada hacia el vecino de destino. Y bueno, posteriormente se hace el anuncio que debe cumplir con todas las políticas que habíamos revisado. Si quisiéramos revisar qué opciones tenemos ahorita para poder hacer la implementación de un route server, vamos a ver que la mayoría están hechas sobre distribuciones de software libre. BERT, Quagra, OpenBGPD. Dentro de Cisco nosotros pensamos que había una falta de alguna opción viable para la implementación de un route server. Se han hecho varias implementaciones que conllevan el hardware. La familia SR1000 y varios enrutadores que corren iOS. Si ustedes dan una revisada a través de la aplicación de Feature Navigator en la página de Cisco, van a ver que hay varias que cumplen con la funcionalidad de BGP Route Server. Sin embargo, con la inclusión del CSR1000B, del Cloud Services Router, bueno, ya se tiene una implementación en software de iOS XC que corre sobre una máquina virtual basada en un host X86 y que, bueno, no conlleva la complejidad de un plano de forwarding que no necesitamos para poder llevar a cabo esta función. Esta función es intensiva en plano de control, pero no es intensiva en plano de forwarding. En realidad el plano de forwarding nunca se modifica dentro del IXP por la inclusión de un route server. ¿Qué funcionalidades necesitamos entonces? Ya si revisamos la lista de funcionalidades para un route server, los primeros tres hacen la diferencia con respecto a lo que puede ser una implementación normal de BGP. Por un lado tenemos la transparencia de los atributos mandatorios, como puede ser el AESPAD y el NextHop. Veíamos, no debemos modificar NextHop, el AESPAD no debe ser modificado tampoco. Transparencia de algunos atributos de tipo no mandatorio, no obligatorio, como puede ser el MED, donde si hubo alguna modificación de ciertos atributos por parte del vecino origen, deben ser respetados en el anuncio a través del route server. Debemos tener obviamente soporte para IPv4 y IPv6, soporte para funcionalidades Unicast y Multicast, soporte para sistema autónomo de 4 bytes. Por la mañana, Gregorio nos contaba, hay una historia de terror por falta de soporte al sistema autónomo de 4 bytes. Dado que vamos a modificar la topología dentro del punto de intercambio y lo vamos a hacer a manera de estrella, es importante que también tratemos de mantener el route server arriba el mayor tiempo posible. Entonces, funcionalidades de alta disponibilidad, como Graceful Restart, como Stateful Switchover, como In-Service Software Upgrade, se hacen necesarias para poder mantener el route server arriba el mayor tiempo posible. Debemos tener este soporte para políticas por cliente, algún mecanismo de detección rápida de supervivencia de peers, en este caso, por ejemplo, BFD, más de una forma de administración, como se propone CLA y algún otro tipo de administración, por ejemplo, XML, más todas las demás funcionalidades estándar de la implementación de BGP. Algunos números, estos están dados, como les comentaba, por la organización routeserver.org, que hace tracking de los routes servers públicos. Bueno, hay en este momento más de 46 routes servers públicos, digamos, de donde pudiéramos estar obteniendo información. y que la idea de esto es dar un poquito de confianza sobre la escalabilidad que puede llegar a tener una caja de este estilo. En realidad, cualquier, digamos, sistema con alrededor de 4 gigas en RAM sería suficiente para recibir varias veces la tabla completa de enrutamiento del internet. Los requerimientos para correr, por ejemplo, el Cloud Services Router son 4 gigas en RAM y 8 gigas en disco duro y debe ser más que suficiente para poder llevar a cabo esta función. Si vemos algunos números publicados por ANSIX, por ejemplo, que veíamos, es uno de los puntos de intercambio más grandes. Ahorita está soportando alrededor de 1.000 peers entre IPv4 y IPv6, alrededor de 200.000 prefijos, tanto de entrada como de salida y no hay algún problema propiamente de escalabilidad con el equipo que se está utilizando como route server. Entonces, ¿qué nos podemos llevar de esta presentación? Primero, la facilidad que tenemos del despliegue y de inclusión de nuevos miembros y de nuevos participantes en los puntos de intercambio a través de la inclusión de un servidor de rutas y el tema de que el servidor de rutas nos va a permitir que todas esas políticas que estuvimos definiendo para el punto de interconexión se mantengan y puedan ser aplicadas de una forma más fácil y escalable. Les comentaba, pues esto es lo que traemos para la presentación, lo vamos a revisar muy rápido. Muchas gracias Fabián, yo quedo a sus órdenes para cualquier pregunta. Si no hay tiempo ahorita, por aquí vamos a hablar. ¿Tiene alguna pregunta muy concreta? Sí, adelante. Hans Reyes de IXP México. En la opción que tienes de software, nosotros elegimos otra solución de software, también no de open source, pero que nos permite correr scripts de tipo UNIX, en el tuyo también pudiera haber esa opción. Y la otra pregunta rápida es, que supongo que no debería haber problema, ¿tienen soporte de RPKI? La respuesta para ambas es sí. De hecho, en la primera podemos correr scripts de diferentes formas, desde la interfaz que se ha tenido prácticamente, desde que yo recuerdo en iOS, en vez de Element Manager, más algunas otras interfaces que se están implementando en ese software por temas de interfaces SDN, etcétera. Hay forma de hacerlo. Y sí, tendríamos que ver, obviamente, la distribución y la versión, pero el soporte para RPKI está disponible también. Bueno, no hay tiempo para más preguntas. Quisiera agradecer a Oswaldo. Muchas gracias por tu presentación. Un aplauso. Gracias. 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 Gracias.